¿Qué onda cerca? ¿Cómo estás? ¿Qué bueno que nos visitas? Ok, yo feliz de siempre visitarte, pero ahora traje a un paciente nuevo, que fue mi papá, pero todo ha sido porque sigo tus consejos. Y sucedió que siempre me has dicho que si ves una manchita, un nar que crece, que cambia de color, como estas cosas que no tenías en la piel, a mi papá le salió una de la espalda. Le preocupaba más la de la cara. Sí, porque esa mancha sí le creció y le salió de la noche. En la nariz es donde más riesgo tenemos de cáncer de piel, que es el vaso celular. Ok. Pero cuando vi la de la espalda, pues ya me tranquilicé porque era una lesión benigna que se llama keratosis seborreica. Pero lo importante es hacer el diagnóstico correcto porque el lunar se opera y estas lesiones se electrofulguran. Que la verdad yo estuve presente, les voy a poner ahí el video, está buenazo porque de verdad con una plumita que empieza a quemar, pum, lo retira con una gasa y es súper rápido. Bueno, pues tú lo pudiste ver que no tenía como que profundidad, no tenía color debajo de esa lesión. Eso es lo que nos da a nosotros el diagnóstico de que es una lesión benigna, porque cuando es un lunar está por dentro o cuando es un cáncer, pues... ¿Una verruga también o no? Las verrugas, mira, técnicamente una verruga es una infección por papiloma viral. Las quemamos y electrofumuramos cuando son pediculadas, pero la mayoría de lo que la gente conoce como verruguitas son beniglas y se llaman acrocordones. Entonces, se quitan de una manera similar, pero nada que ver con una verruga real, mezquina, ojo de pescado, verruga plana, que eso es otra cosa. Pero lo importante aquí es que si notas algo extraño que no tenías y que ves que cambia de color o alguna mancha, de verdad es importantísimo, a mí me quito algunas de aquí de los estragos de la isla y que creo que es bien importante. Y por ejemplo, en el caso de mi papá no tenía la espalda, entonces es como muy difícil que se diera cuenta, porque sí es bien importante, hombres y mujeres, la edad que tengan, tienen que checarse porque el cáncer de piel está cañón. Porque está… Cero pena, cero pena. Porque está… A de ser de las lesiones pigmentadas, asimetría, la B es de bordes que no estén bien diferenciados, cambios de coloración es la C, la D, dimensión más de 6 milímetros, la E es de elevación o de… si que esté hacia afuera, ¿no? Ok. ¿Cuáles son las zonas como peligrosas de la cara que dices que se manifiesta como el cáncer de piel? Bueno, la primera es la nariz, la segunda es la mejilla y la tercera es el párpado, es donde más se presenta el carcinoma vasocelular. Y en México el melanoma maligno en la planta del pie. Y si son lunares, hay que revisarlos, no necesariamente se deben de quitar el ojo, es cuando esté indicado y hay que ver el tratamiento. Pero sí es bien importante un diagnóstico súper certero y que tengan pues los estudios, no cualquiera de verdad, ¿no? Como dices, puedes hacer ahí un tratamiento… Es difícil hacer el diagnóstico, principalmente el miel de la nariz. Ya saben a dónde ven y la piel clínica, es muy sencillo. Muchas gracias, Ferca, por tanta información… Ay, no… Para todos nuestros seguidores… Para todos nuestros seguidores, sí, porque todos somos Ferca Tips, y porque todo hay que saber, porque de verdad que el conocimiento es poder y nos podemos salvar de un chorro de cosas. Muchas gracias.